¡El calabozo! ¡El calabozo! ¡El calabozo! ¡El calabozo! ¡El calabozo! Y su sentencia es ver el calabozo por toda la vida. ¡No! ¡Toleto! ¿Dónde está mi curriana? ¡Qué enérgico es el floor manager del día de hoy! ¡Es que no es floor manager! ¡Tres, dos! Ya grita, el otro ya no es... Es cantante, así empezó Plácido Domingo, como él. Te tengo anestesiada de aquí para acá, como que no había... ¿Me puedes pegar? No hay bronca. A ver, pégale. No, calmado, calmado, ¿eh? A ver, pégale. Mi dentista me anestesió la boca y la cara y un brazo también. ¡A ver, pégale! ¡Eso! ¡Ahora que te ha hecho! Ahora sí, venga, te voy a dar aquí más. A ver, no me voy a desahar de esto porque esto así me ardo. No de acá. Aquí, aquí. ¡Eso! Ahora agarra un cuchillo y hazlo así rápido. Ahora nos vemos a la salida, hijo de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahorita era tu oportunidad porque no es cierto, de verdad. Me voy a hablar, señor. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué pasó? Mira, anda perdido este niño. Anda perdido, anda en tu misión. ¿Abusado con Michael Jackson, a ver? El Michael Jackson de las rejas. Yo paso. ¿Ah, pasas ya y ya hasta lo pasas? No. Yo respeto a los inocentes. Inocentes. ¿Qué delito cometió esa criaturita? No, anda perdido, me lo trajeron. ¿Qué eres? ¿El canal 5? ¿Estás perdido? Es como el canal 5, Quique. Vestía un zapato tenis color amarillo. Oye, el que lo encontró padece de sus lagunas mentales. ¿Lo conoces a él? Di habla, di, ¿sí o no? Sí. ¿Quién es? Tique. Servió. ¿Quién es él? La paleta. La paleta. ¿Y a quién está en el cuadro? Mi papá. ¡Ah! ¡Ya lo encontró! Con razón está en el bote, el niño. ¡Míralo! ¿Peor delito que ese? Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. El niño es el padre. Está recontento. Te crees, pero bueno. ¡Ciérrale! Soy padre feliz. ¿Te sientes bien con este maestro? Tienes 15 años de condena. Por ser hijo del... Oye, ¿y el que está ahí arriba, cómo se llama? Dencho. Dencho. ¿Y él? Es más listo que su papá, fíjate. Sí, porque el papá hubiera dicho, tencho. ¿Ves? ¿No habla bien? Tencho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo se llama el del cuadro? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Eh? ¿Y es su papá? Muy bonito. Bueno, es que sí es. Muy bonito. Yo también, si fuera mi papá, te negaba. Oye, el día de hoy va a estar bueno el programa. Sí, va a estar un programa muy redondo, muy bien hecho. Juana, ya no digo qué más. Juana, y además va a haber balazos. ¿Eh? Tenemos una portada. Tenemos una portada. Está enojada. Soy yo seguramente hasta allá, ¿no? Y trae el cable colgando como si fuera mariachi, mira. A ver, floreame la reata. ¡Está en la reata! ¡Que la floree! ¡No, floreala! ¡Foreale! ¡Órale! ¡Floreala! ¿Pues? ¡Arriba 3! ¡Cámara 3! No lo puede florear porque se le puede ir una oreja. ¿Por qué? No es que los trae conectados a la oreja. A ver, floreala. ¡Floreale! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más floreas la reata tú, compadre? Sí, eres derecho, ¿verdad? Bien, bien, ¿vas bien? ¿Qué tenemos? ¿Una qué? Portada. A ver, una portada. Vamos a verla. Cuéntela. Está allá la de... ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? Está... Se ríe y de repente la hace... ¿Y por qué estamos con tan poca ropa? A ver, vuelvela a poner. Está con muy poca ropa, ¿no? A ver, ¿qué haga así? A ver, ¿qué haga? Oye, pues se ve guapa, ¿no? Se ve guapa, es guapa. Es guapa. Pero le faltó, como tú dices, mira, así. Hacer la ola. ¡Uuuh! ¿No? Bueno. ¿Ya acabaste con todas tus graciosadas, mi querido Flore? ¿Ya no hay nada más? ¿Eh? ¡Ah! Con eso de la película de... ¡Ahí viene Brando Lee! ¡Ah! Miren, vamos a tener a Brandon Lee, pero como no habla porque ya está muerto. Oye, sí huele a muerto Brandon Lee, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, ahí está el cuervo! ¡Ahí está el cuervo! ¿Tú quién eres? ¿No vas a hablar? ¿No vas a hablar o no? Burro, quécate esa. ¿Sabes de quién se parece? Está entre Pleugher y el cuervo. ¡Ahí está el cuervo! ¡De cómo! ¡Pleugher, ahí está también el bebé! ¡Asómate, cuervo! ¡Es Brandon Lee, este! ¿Es lo que se había muerto en la película o en la filmación? ¿De qué la giras o qué? ¿Es cierto que uno nace... ¿Cómo va el bicho así? Uno nace payaso y mamá su tronco endereza. Oye, además huele a muerto. ¿A qué huele, Quique? ¿A qué huele, Brandon? A ver. ¿A qué vienes? A tierra mojada, güey. ¿No vas a hablar? Por lo... ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué traes! ¡El lobo! ¡El cuervo! ¿Sabes de qué se parece? Parece árbitro de la Magdalena. ¿Te acuerdas del novio, del novio de Mariana? ¿Es amigo de Colmar? Una amiga ahí por ahí, Mariana. Sí. ¿De Gomo? No, pero parece árbitro de la Magdalena, de ahí, del Palillo Martínez. ¿No vas a hablar? ¡Qué malo es! No. ¿A qué vienes, entonces? Está entre Palillo, el payaso Semillita... ¿Qué? ...y el árbitro de... ¡La Grimita! A saludar a Esteban. ¡Ay, Dios! ¡Salúdalo! Bueno, salúdame. A ver, floreale la boca como este... ¡Salúdame y pásate a retirar, hijo! ¡Ya salúdame! No vas a hablar. Bueno, pues que no hable, que se quede ahí. Pero denle, pónganle un 10 en conducta, mira cómo cruzan los brazos. Mira. Velo, velo. A lo mejor nací con los brazos cruzados. Aparte parece que le explotó el boyle, le checan el pelo. Sí, parece ratón de panadería, todo blanco, velo. Mira, Brandon. Mira, Brandon. ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Está, está, da! ¿Cómo te da miedo este? A ver, velo. Vuelve a verlo. ¿Sabes a quién le parece también? ¿A quién? ¡Hombre araña del otro día! Es polipacético. Y se le hace de todo, ¿eh? Bueno, vamos con la invitada, vamos a un video rápido. Pobre cuervo. El señor fotógrafo que está ahí, ¿quién es? A ver, toma la cámara uno. El señor... Lo único que sí me molesta el fotógrafo es que la cámara es muy antigua. Aparte su cámara es... Exactamente, como cuando ibas tú a sacarte una foto con Santa Claus, ¿te acuerdas? En la primaria la Toña tomaba con esa cámara. A ver, échalo para adelante, compadre. ¿Esa cámara de dónde salió? ¿Qué es más falsa, el bigote o la cámara? No, a ver, toma, toma una. A ver, pon, pon, a ver tú, cuervo. Asómate. Pero ríense de ahí. ¿Lo sacaste o no? A ver, no hace ruido, hijo. ¿Qué caja? No, pero ¿para qué quieres tú esas fotos? ¿El floor manager quiere fotos? El floor manager está poniendo su negocito de... ¿Como Tinoco? ¿Te acuerdas aquel foto estudio Tinoco? Foto estudio Tinoco, ¿eh? Sí, que fuera las vende. Bueno, vamos al video rápido, regresamos con la invitada. Hay una invitada de honor esta tarde aquí. Vamos con un video de la ley. La ley no viene, hay otra invitada que la estoy viendo desde aquí. La ley. El video de la ley. Se llama... No, hombre, me cambian la ley por... Si, te ponen la ley y no te ponen nada el jueves de hoy. ¿Cuál es el video? No, porque no había tinta ya en la máquina, ¿no? Ah, perdón. No quieras tantas cosas. ¿Eh? Autoruta. Autoruta, la ley aquí en el calabón. Revisamos con la invitada en unos segundos. Es buen grupo este. Sí, sí, es un gran grupo chileno. Todavía estaba integrado por el cuate que... Que murió, ¿verdad? En una moto. En una moto, ¿en una moto que sale ahí? ¿Eh? El guitarrito. Andrés Boves. En una moto ahí también, ¿verdad? Gran entrevista. Son las cosas... Disarono en las rocas. Fríamente seductor. Disarono splash. Incitantemente fresco. Disarono cream. Peligrosamente consentidor. Directo desde Italia. Disarono amaretto originale. Relaciones delicadas. Relaciones delicadas. El sueño continúa. Los mejores artistas se ofrece nuevamente. Sueños compartidos. Ahora volumen 3 y volumen 4. Los dos mejores discos del año. Es América Colonia. Este, vámonos ya con la invitada, ¿no? Ahora sí. Viene desde abajo, por favor, como anteriormente se hacía en este programa. ¿Quién es? Va desde abajo. Viene. ¿Quién es? ¿Quién es? Talía. ¿Cómo talía? ¡Sague! ¡Casha! ¡Arturo Bricio! No, no, no. Arturo Bricio. Marta de Baile. Marta de Baile. Marta de Baile. ¡Charo Fernández! Marta Guayo. ¿Qué dijiste tú, Lencho? Marta Guayo. No, tampoco. ¿Quién? Marta Guayo. Marta Guayo. Marta Guayo, no, hombre. Marta Guayo está en el maquillaje de allá arriba. El machu pichu. ¿Quién es? A ver, cámara 3, ve subiendo acá. Mira, lo único que les voy a decir es que maneja trailers. Trailers y no es... ¡Vivi Gaitán! ¡No! ¡Vivi Gaitán! ¡Vivi Gaitán, tú unico hace dos días, hombre! No, ya vamos para arriba. Ahí la podemos dejar. A ver, podemos estar así todo el programa por única vez. Imagínate. Imagínate. Oye, ¿cómo has estado? Tú mueves las manos. A ver, toma la cámara 3 que vamos a cerrar. Viene, viene, viene. Oye, ¿cómo has estado? Bien. Como muñeco de ventríloco. No, pero es cuando hablando tienes que... Mira, tiene Cayo hasta para el... ¡Ay, ay! Esos cuatro más mal pensados. No le puedo dar la mano. Mira, yo también. ¿Sabes qué? Ya vamos a presentar. Tiene manos de trailera. Tiene Cayo aquí como que ha agarrado harto el... Ella es Rosagloria. ¡Chagoyán, un aplauso! Rosagloria Chagoyán. Sí, hace una cosa, una cosa. Antes de nada, invitamos también a Erick Estrade. No pudo venir, pero el trailer mandó, mandó la llanta. Mandó la llanta de su trailer. Eso, para no ser difícil. Aguado, aguado. Para que no te sientas... A ver, métete como se hagan. A ver, no me siento extraña. A ver, métete como se hagan en la encaleta. Úntate como parche. Mira, parece parche de la llanta. Saca los piecitos. Rosagloria, ¿cómo has estado? Cuéntanos. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu azarosa? Bienvenida a este programa tan grotesco. Gracias, mi amor. Y había unos chavos, ¿dónde están? ¿Pero por qué los meten a la cárcel a todos? Hay unos acusados. Que pasen. Pásenle, chavos. ¿Dónde les cuesta? ¡Qué barbaridad! ¿No se quieren cruzarlas, camarada? ¿Sabes qué delito cometieron? Ninguno viene más de un metro y medio. Pon el pan para adentro todos por chaparro. Todos para adentro. ¡Velacruz! ¿Qué? ¿Dónde es Veracruz? Sí, porque trae una concha de la parroquia. ¡Tienes cara! ¿Qué? ¡Tienes cara! ¿Qué tienes cara? ¡Elacruz! ¡Chilango! ¡Chilango, chilango nato! ¿Eres chilangón? ¡Es chilano, mucho orgullo! ¡Eso! ¡Bravo! Oye, mexicano, ¿qué nos traes? Hasta regalos nos traes. Regalos, ay, mira. Estos son, este, de mi película, Juana la Cubana. Juana la Cubana. Traje para darles a los mis hijos, se los podemos mandar por ahí. ¿Para dar y repartir? Para dar y repartir. Juana, ¿cómo está esto? Rosa, cuéntanos, ¿por qué el arma está metida en el...? ¿Qué es esto? En la... ¿Cómo se llamaría esa parte? Bueno, es un liguero. Es un liguero. A ver. A ver, párale, tu rollo, tu... Mira, ve, está en el... sobre el liguero. Mira, este es un liguero. Y este es el arma, la pistola del... Bueno, el malo de la película. ¿Quién es el malo? Peraza, Peraza, el maldito que me hace la vida de cuadritos en la película. Irma Serrano, Jaime Fernández, Julián Pastor, Armando Araiza, Roberto Palazuelo... ¿No había otro? ¿No había otro, no? No, es buena gente. Saludos, Roby. A ver, pero... Oye, ¿él produjo esta película, no? ¿Palazuelos? Sí. ¿Y es que el otro día no tomó? ¿Quién era produjo, musicalizó, dirigió... ¿Y vendía las tortas y corte a comer? Bueno, está bien que haga tantito de todo, ¿no? ¿De qué era la fea ahí en Roby Palazuelos? No, él hace un papel de un soldado. ¿Estále, es nada más? De un soldado que se pelea, pero hace unos pleitos... ¿Lo matan a los 15 minutos de la película, va? ¿A los 15 minutos deja de salir? No, pero unos pleitos buenos, ¿eh? Sí, hasta le dieron un pistolazo de verdad. Porque tienen que pelearse y ya ves que tienes que hacer la cinta cuando estás peleando... Y ellos, no sé, ahí, quienes no lo hacen muy bien y vos, le dieron... Pero un trancazo de verdad, ¿eh? Sí, pero curiosamente no salen estas fotos, ¿por qué, eh? No, porque ya le habían dado el pistolazo. ¿Ya? Pues no, porque las escenas más... Cuéntanos de esta película, ¿dónde la filmaron? ¿Cómo estuvo? La filmamos en México, en Huatulco, en Oaxaca. ¿Un papelito? Ah, en Huatulco, en las playas de Huatulco, unas escenas preciosas, preciosas. Ahí estoy viendo unas aquí en el brochure, esta que está aquí en la playa. Oye, una cosa, ¿cómo empezó todo? Porque, Rosalberio, tú eras más que nada, eras cantante... De repente te clavaste, pero andante todavía. Pero de repente te clavaste al cine, fue muchísimo, ¿no? Y bueno, más bien, lo que comencé es trabajando en teatro. Era así, como una adoradora del teatro clásico. Y ahí... Lo que presentas son las obras en Bellas Artes, o en los teatros así, más bonitos de las obras. Y cuando... ¡ajá! Y resulta que no va el público, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿Pero por qué? Las obras están tan bien hechas. Todo es maravilloso, ¿y por qué el público no viene? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? En el teatro no metías un camión. Exactamente. Oye, te pido un favor, maestro, ¿le puedes bajar a tu rollo? Oye, te pido un escándalo, ¿qué haces? ¡Respeto! Y saluda, por favor. Un papelito. ¿Se puede saludar? ¡Ah, caray! ¿Puedes saludar? ¡Saluda! Este es un peladazo. Va a acabar como boronas este, en paz descanse. Oye, y dime una cosa. ¿Y tú te agarras a golpes en la película? Sí, en esta película, con el joven Barreto, unos golpizas, pero barras. Yo salto de una palmera y caigo en un tanque de hierro. ¿Como coco? Imagínate que va a caer. ¿Como coco? ¿Como qué coco? ¿Como coco cae en la película? ¡Como coco, sí! Le caigo encima. Yo me decía como coco levy. ¡Refréscate! Para ti que gozas intentamente, ¡Fresca! La forma más joven y rica de apagar tu sed. ¡Lánzate! Atrévete, cózala y refrescate. ¡Fresca! La toroja, como nunca la habías probado. Esta es la pista. Y esta es la voz. Tú no sabes nada de la vida. Daniela Romo ha llegado a la cita. Veinte inolvidables temas, bajo la dirección de Bébis y Bébis. La cita con Daniela Romo no puedes perdértela. Si te preguntas, ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo llegar a ellas? Te damos la respuesta. Estudia en la Universidad Chapultepec. Profesorado altamente calificado. Planes de estudio actualizados. ¡Supérate! Formamos profesionales emprendedores con visión del futuro. Ahí encima da reto, pero nos damos unos tantos trancazos, pero bien buenos. ¿Y cuál es el galán? ¿Cuál es el galán? Cuéntanos. Cuatro galanes me tocaban ahora. ¿Cuál era el efectivo? Qué suerte. El efectivo... ¿Con los cuatro hay onda o qué? Los cuatro quieren, ¿eh? ¿Con los cuatro hay onda o qué? ¿Con los cuatro hay onda o qué? ¿Con los cuatro hay onda o qué? Bueno, besos. Eso se los dejo para que vayan a ver la película. Mejor dejen de platicarles mis galanes. A ver, cuéntanos. A ver. Eric Estrada, Dean Bottles, Rolando Fernández. ¡Ah! Y aquí hay muy gato encerradísimo. Volviendo a lo Eric Estrada, ¿qué onda? Oye, pues lo doblaron en la película. No me digas que lo doblaron. ¿Quién lo dobló? ¿Cómo? Varios. Tan inocente que se veía. ¿Qué es lo que decía la cabeza? ¿Quién lo dobló, don Eric? Sí. Sí, es que no puede hacer las escenas peligrosas. Y ya, ya se ve, ya... Se ve muy hombre, ¿eh? Ya fue a Calcún, digamos. Ya fue a Calcún. Ay, perdón. Oye, Flora. Se ve más guapo, ¿eh? Sí. Más guapo. En la película se ve muy guapo de ver. ¿Cuál es el programa de The Chip? ¿Alguna lo viste ahí o no? ¿El Chip? Sí. ¿Con este... ¿Baker o qué se llama? John Baker. ¿Era el, cómo se llamaba, Poncharelo y Filemón? Lo que pasa es que, fíjate, en la película, ahí en la serie esa que hacían, también le doblaban la voz y se veía muy bien, muy galán. Nosotros cuando lo trajimos a México para Juana la Cubana... O sea, que tú eres la culpable de que haya venido a México. Yo soy la culpable. Oye, que nos cuente el final, ¿no? El asesino es el abogado. ¿En qué acaba? Para ahorrarnos una lana. No, no. ¿Qué pasó? No se ahorren la lana. Vayan, vayan. Está padre. Está muy bonita. Tiene unas escenas de veras muy buenas. Muchas, muchas. Bueno, porque desde que se está editando la película, vamos viendo las escenas. Es que ya eres, ahora sí que manda más, ¿no? Lo que pasa es que te importa el trabajo y cuando te importa tienes que estar en todo, ¿no? Claro. Desde diseñar, por ejemplo... Perdóname, perdóname. Continúa. Sí, mi amor, desde diseñar los vestuarios... Me duele aquí. ¿Te pareces a la...? No, a veces, pero con un chiclota y la otra. Oye, Rosaloria, cuéntanos una cosa, por favor. ¿Quién es el productor de la película? Televisina y Cinematográfica Fernández. ¿Qué vienes siendo? Tú vienes siendo medio social... Ajá, ajá, ajá. Exactamente. Dentro de la sociedad, ¿no? De la productora de la película. Y por eso nos interesa tanto que la película vaya bien. Pero la verdad es que deben verla, muchachos. Deben verla. Vamos a ir a verla. La técnica de veras que se está usando en esta película es maravillosa. Se tienen que desarrollar técnicas nuevas en México. Y, por ejemplo, en esta película tenemos un avión que se estrella. No sé si está el video, muchachos. Está el video. Tenemos el video. Vamos a ver el video y después del video hablamos. ¿Qué pasó, Mesmo? ¿No quieres platicar? Órale. ¿Lo tenemos? Órale, pues. Órale. Vamos al video. Rosaloria, preséntalo, por favor. A ver, amigos. Este es un video de Juana, la cubana. Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila en este ritmo que es la pura, sabrosura. Muévete, mis negros, esos pies canela pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por eso hay gracia con que mueves tu cadera. Baile como Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana. Baile como Juana la cubana. Así, bonita. Fritura. Por favor. Sí. Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a ser hasta sudar. Baile ese ritmo que es la pura, esa fresura. Muévete, mis negros, esos pies canela pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por eso hay gracia con que mueves tu cadera. Baile como Juana la cubana. El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana. Baile como Juana la cubana. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, rico, Juanita! ¡Vamos! Baile como Juana la cubana. El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana. Baile como Juana la cubana. ¡Te acabamos, Juanita! Baile como Juana la cubana. No cabe duda, Rosa Gloria, eres temeraria. Estás entre Rambo. Desde Rambo y... ¿Y quién te puedo decir? No sé. Oye, esa escena de los caballos con la lumbre y todo. Es de lo que más me gusta. Y el barquito ese también. Y el barquito. Que lo prendieron, ¿verdad? Sí, casi se incendia de verdad. Era de veras, era chiquitito. Desde el Hollywood. No, no, no. Estamos en el océano ahí, vaya, mar abierto. Yo con una niñita de cinco años. Ahí en el mar... Porque lo bonito de las películas ahora... ¿Quién profesora niña? Fíjate, la prestó un amigo nuestro. La quiere mucho, ¿verdad? Que en paz descanse. No, pero la nenita quiere ser actriz. Y además yo la iba a cuidar mucho. Imagínate si voy a dejar que le pase algo. No, 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 no. ¿Qué tanto traes aquí? ¿Qué tanto se llama? Cuéntanos, ¿qué traes aquí? Regalitos para mis amigos de aquí. Regalitos, hombre. Se las regalamos. Aparte queremos que le pongas un mensaje ahí en la pared. Sí, no, y además... Claro que sí. Si puedes poner la música de Juana la cubana y aquí nos aventamos un bailón. Ok, Rosa Gloria. Con Quique. Quique. A ver, Quique, ven para acá. Ven para acá. Tienes que bailar este poquito. Yo te ayudo si quieres. Pero sí, ayúdame. Mientras tú nos pones un... Míralo, que lo lloran. Espérate. ¡Viene, corre, música, Memo! ¡Alecho! ¡Várese, llévatelo! Ya. Oye, Quique. ¡Ya! Ahora vamos a bailar con Ole. ¿Veamos? ¿Veamos a bailar con... ...Veamos a bailar con... ...Rángel, Brángel, Brángel. ...Es amor en la cubana. Ya, su sombra. Baila, su sombra. A ver, baila, Quique. Ven para acá. Hola, Quique. Muévete, mi negro. No, espera, ven. Espera, ven tan pinto. Porque bailando tú eres reina donde quieras. ¡Órale, Quique! Quique va a bailar con Juana la cubana. ¡Ve! 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 Esta es la canción más peligrosa que has tenido, Rosagloria. Bailar con un ratón. ¡Báilale, baile, Quique! ¡Quique, chela, chela, chela! ¡Ya nos vamos! Tenga un aplauso a Rosagloria y a Quique. Y ahora presentaremos, punto por punto, al terminar, éxitos de Hollywood con la película Apariencia. Lo mejor de la música clásica.